Conocimiento de la Iglesia Y para ese día, Juan uno ya ombra sanse y guan ome ya escrito que tiene miá. Qua quita nemi pano va Jesús, Juan quisto. Tachikita kan, y nepa guan en Dios y Cordero. Y yo me estoy ya escrito que tiene miá Juan, Kika Kike es con Kisto, y guan kitoka que es Jesús. Y guan Jesús está chata de puzta. Y guan kita ikakitokachawi, y guan kikliske. Te ankitemo wa. Yejamen kistoske. Tamastiani, kainanti chantito. Jesús kisto. Si hui tse kan shkitaki. Y guan yaski, y guan kitake es kano noya. Y non horas las cuatro chotakpan, y guan ompata yuachake. Andrés y el yigni Simón Pedro, Sede y non omen, y eski kikike es Juan, y guan kitoka que es Jesús. Andrés lo que quiche, hachto ya que kita emote yiknigitoka Simón, y guan kitle. Ni kakike hay Mesías. Yejikistoneki Cristo. Y guan Andrés que huiga Simón ka ono ya Jesús, y guan coa Jesús kita kitle. Y guan yaski simon, y guan yaski, y guan kitle. Y guan kikli. Y eski kikike pedro. Y guan yaski kikike yakitoyas Andrés y guan pedro. Felipe yaski kitetemoto Natanael, y guan kitle. Ni kakike hay no un taga, y es Moisés ike a kiskwilos y pan libro de la ley. Deye no kiskwilos que profetazme. Y no guan nocta Jesús, y es ipil sin José, y es ichan altepe Nazaret. Kistos Natanael. Yishwel kisa tehteyes yekti ipan altepe Nazaret. Felipe kisto. Takke isi kitake. Gua Jesús kita, y guan yaski natechohtyaya Natanael kisto. Ni gaxwi sey esme la israelita, y haji takashkajawa. I guan Natanael tataktan. Quen iga tine ismati. I guan Jesús kihli. Nahashto ni metzita gua Felipe haya misnoza, guan tono ya itampa y ga eraskwawi. Natanael kisto. Tamashtiani, te jipil sin dios, te jipi reji pan israel. Jesús kisto. Ixti ne kredo guay gasani mechisli, y guan yme cita itampa y ga eraskwawi. Te ahumate kitati yehaji pa moita, ken yehinane mechisli. No kisto, Jesús. Nimes no ma isliya, y ga ames guan yagwe han kitati, y ga cielos taposto, y guan yangeles mes dios, te eskawiskes y guan te moske, y pangnes yehipil sin taga. Te ahumate kitati, Gracias.